Bienvenidos a una nueva experiencia, a una nueva información, a una nueva etapa de nuestra vida si ustedes están empezando en eso que dicen el camino del despertar, porque vamos a hablar de energía, de nuestra propia energía, cómo transformarla si no es una energía adecuada para como somos. De todo esto sabe mucho Rubén Aragna, que lo tenemos ya en pantalla desde Argentina. Rubén, bienvenido. Hola Lourdes, un gusto de compartir allí en Nueva Humanidad y en todos los canales vinculados con Nueva Humanidad y un placer siempre, bueno, de estar, compartir y charlar juntos, ¿no? Y como he dicho, vamos a hablar de energía y normalmente la gente ya sabe que somos energía, pero vamos a detener un poquito más. Esa energía que somos o que tenemos puede ser que a veces esté baja, esté sobre excitada. ¿Qué posibilidades tenemos en lo que es nuestro campo energético? ¿Qué se habría de tratar o transformar? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia, somos un 99% de vacíos, porque estamos constituidos por moléculas y átomos, y los átomos están constituidos por neutrones, protones y electrones, y otras partículas infinitesimales. Y el 90% de nuestra estructura es vacío. Por una cuestión de convencionalismo de nuestra tercera dimensión, nos vemos con esta forma física, en una casa que tiene una pared atrás, en la tuya también, tu forma física, y así estamos vinculados entre todos, con un micrófono, con un medio como es el internet, pero la realidad es que es vacío en movimiento, impulsado por una red de conciencia y por una serie de pensamientos consecutivos, internos, propios de cada uno de nosotros y del entorno. Eso crea la realidad que nosotros vemos y manifestamos. Esto crea nuestra energía, y nuestra energía también se va creando en función de nuestro pasado y de nuestro presente. Si hemos tenido muchas frustraciones de nuestro pasado, vamos a tener un presente donde las cosas no nos van a ir bien, y todo va a ser difícil y todo esto. Si hemos tenido un pasado aventuroso, vamos a remeter en el futuro con positividad, con fuerza. Entonces, de alguna forma nuestra energía responde a nuestra conciencia. Conciencia y energía caminan juntos. Por eso es importante aprender a trabajar nuestra conciencia, aprender a trabajar nuestra energía. Y estamos en un mar de energía infinito, que es la existencia, la vida, la totalidad. Y estamos en interconexión con todo lo que existe también, de lo cual tenemos tracción negativa y vamos a decir posibilidades positivas. Lo voy a mostrar de esta forma para simbolizarlo de tal forma que hay tracción de pensamientos, sentimientos, emociones y energías negativas, y también posibilidades de pensamientos, sentimientos, emociones y energías hacia arriba. De acuerdo a la sumatoria, la cuestión de sumas y restas, la sumatoria de positivo o negativo es lo que predomina en nosotros. Lo digo muy simple, pero bueno, es un poquito más complejo. Pero de acuerdo a lo que, si tenemos, vamos a decir, 10 kilos para arriba y 10 kilos para abajo, estamos empatados. Si tenemos 19 kilos hacia arriba, un kilo hacia abajo, estamos muy positivos. Si tenemos 19 kilos hacia abajo y un kilo hacia arriba, nos va a costar un poco. Siempre hay que equilibrar, buscar ese equilibrio en nuestra propia energía. Imagino que a veces no es fácil, o al menos, si es fácil o hay un método, lo desconocemos. ¿Cómo sería el método, los pasos para conseguir transformar esta energía? Primero, me imagino que debemos identificar qué tipo de energía tenemos y si está más balanceada hacia lo negativo que hacia lo positivo. Ese sería el momento de hacer el paso para transformarla. Claro, el paso para transformar nuestra energía es nuestra desconformidad en cómo vivimos. Cuando nos sentimos que no estoy contento con lo que vivo, con lo que siento, no estoy contento. Bueno, es una posibilidad de transformación. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es fácil. Requiere trabajo, requiere dedicación, requiere hacerme cargo de mí mismo y de lo que me ocurre, no considerando que la causa está afuera, si bien hay causas afuera, pero mi presentación hacia el mundo hace que yo viva cosas que tienen que ver con mi interior. No me va a tocar vivir cosas que no tengan que ver con mi interior. Es muy difícil aceptarlo, pero es importante empezar a ir reconociendo esto. Y ahí viene la posibilidad de transformación. Hay técnicas muchas, muchas. Seguramente de los oyentes, las personas que están escuchando, muchos serían expertos en muchas técnicas. El tema es ir aplicando esas técnicas en mí a cada instante que estoy con dificultades. Y además pedir ayuda cuando no me es suficiente lo que yo trabajo conmigo. Porque es muy posible que yo llegue a un límite conmigo mismo porque tengo un punto ciego para verlo. Y tenga que pedir ayuda a otro profesional o a otra persona que me ayude con mi energía. Entonces de esa forma voy pudiendo transformar aquello que no me veo de mí mismo. Hay muchas técnicas, desde las prácticas físicas como yoga, tai chi, chikong, ejercicios generales, trabajos sobre el plano emocional y mental, de autoconciencia, visualización creativa, todo lo que es transformación emocional-mental a través de la sanación del árbol, de vidas pasadas, de esta propia vida y un trabajo espiritual, desde la meditación, desde un trabajo más emocional. Hay mucho. El tema es qué necesito yo en este instante y en este momento. Y empezar a darme cuenta. ¿Necesito hacer un poquito de ejercicio? Me pongo a hacer ejercicio. ¿Necesito trabajar algún tema emocional que está llegando vueltas? Tomo las herramientas para trabajar lo emocional que me está afectando. ¿Necesito conectar un poquito arriba? Me pongo a hacer un mantra, a hacer una meditación, a hacer una contemplación, pedir, pedir a los guías, a los maestros, pedir ayuda. Y ellos siempre responden, siempre responden. Posibilidades hay muchas. ¿Hay algún ejemplo que nos pudieras dar o nos puedes dar un poquito así como deberes o enseñarnos algún ejercicio para empezar esta transformación y este cambio en nuestra vida? Sí, sí, por supuesto que sí. Ahí voy a dar algo que es, nadie tiene que hacer ningún esfuerzo para aprender esto y está en todos, por lo cual lo podemos pedir todo el tiempo. Y es muy importante que podamos pedir ayuda al cielo y a la tierra. Al cielo me refiero a los guías y a los maestros y a la tierra, a los profesionales que nos ayuden a salir de un problema determinado. Vamos a hacer una concentración para pedir ayuda al cielo y vamos a trabajar con nuestro yo superior y con los guías y los maestros. Entonces, lo voy a hacer cortito y simple para que todos puedan, sin aburrirse y sin dormirse, hacerlo en dos minutitos rápidamente, más me voy a controlar el reloj que pueda hacerlo bien y que puedan hacer diariamente esto, una, dos, tres veces por día. Simplemente me siento con los pesitos separados, las manos separadas. Voy a inhalar y a exhalar lentamente. Voy a sentir mi columna, tratando de que esté derecha. Voy a sentir mi cuerpo. Si hay alguna parte que esté tensándose, trato de distenderla, trato de relajarla. Me voy a disponer para este trabajo interior. Llego las manos a mi corazón y voy a tomar conciencia de mi corazón. Y hay dos emociones que predominan en mi corazón, en mi chakra cardíaco, que son la emoción del amor y la emoción de la alegría. Y vamos a recordar algún momento de nuestra vida en que hayamos vivido mucho amor, en que hayamos experimentado mucho, mucho amor. Vamos a recordarlo como si fuera este momento aquí y ahora. Tuvamos unos segundos. Ahora vamos a imaginar un momento donde hayamos vivido mucha alegría, mucha, mucha, mucha alegría. Pensamos un momento. Nos conectamos a eso. Y desde estas emociones de amor y alegría vamos a pedir que alentarnos con nuestro yo superior vamos a pedir ayuda a nuestro yo superior para mejorar, para salir de este estado si no estamos bien para transformar nuestra energía en positivo. Vamos a pedir también ayuda a los guías y a los maestros que nos asisten, a los ángeles, a los arcángeles, a las fuerzas y energías del universo que están siempre presentes y a la fuente divina de la que somos parte. Simplemente pedimos ayuda en cada situación de nuestra vida, en cada uno de nuestros pensamientos para corregirlos, emociones, reacciones. y vamos a encargarles a todos ellos la máxima ayuda posible para nuestra transformación. Y dejamos allí el pedido para que sea tomado y podamos recibir esa ayuda a lo largo de este día. Inhalo profundo. Vamos volviendo aquí ahora. Es sencillo, pero yo pregunto, ¿puede haber alguien que por su estado o depresivo o de baja energía no sea capaz de encontrar esos momentos de máxima felicidad para hacerlos venir o de amor? Sí, sí, puede, porque, bueno, a veces uno estando en un estado emocional que es difícil, puede que no lo encuentre. Lo pide. No importa que no lo encuentre, lo pide. La energía, la conciencia y el inconsciente buscan. No importa que uno diga, yo no recordé ningún momento. No importa, está pedido. Sigan conectados. Y luego seguimos, pedimos la conexión con nuestro yo superior, pedimos la ayuda a los guías, a los maestros y la ayuda va viniendo y la ayuda viene. No hay que, a ver, esto lo podemos hacer todos los días y la ayuda fue enviada y fue recibida y viene siempre. No importa que no la veamos ya que se transforma mi vida en que puedo salir volando, en que me cambia totalmente. No, no, hay procesos, no hay tiempos, pero lo importante es que pueda ir de a poquito como conectando un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba y abrir esta llamita de la fe y de la esperanza para saber que cuando yo conecto recibo. Cuando yo conecto siempre recibo. No importa que a veces sea al instante o los cinco minutos o los diez minutos a la hora, pero siempre voy a recibir con esa fe y esa confianza y todos los días pedirlo porque todos los días tenemos oportunidades porque voy a firmar algo, porque voy a hacer un trámite, porque voy al centro, porque pido a cada instante y yo, pobre, los míos, deben estar cansados de recibir pedidos, pero pido constantemente porque, bueno, necesitamos ayuda, siempre, todos. Entonces, no se cansen de pedir. Esta ayuda que nos transforma la energía, aunque sea poquito a poco, ¿también nos va sanando físicamente o espiritualmente o emocionalmente? Es una buena pregunta. Vos sabés que en realidad la enfermedad siempre es una distorsión de la conciencia y de la realidad. Algo nos pasó que no pudimos estar en armonía con ese momento difícil que nos atravesó y creamos un conflicto. Entonces, mientras más tiempo estemos en armonía, más fácil es no agarrar nuevos conflictos y los que están ir sanándolos de a poquito. A veces se necesita poner foco, ¿no? Entonces digo, a ver, la rinitis, ¿por qué la tengo? Esta rinitis, ¿cuándo me viene? ¿En qué momento de la estación? Del año. ¿Y cuándo empecé yo con rinitis? Y me voy para atrás a ver si encuentro. La rinitis habla de conflicto de separación. Puede ser una separación mía, puede ser una separación o peleas entre mamá y papá. No importa que no detecte el momento justo, pero le pido a mi inconsciente que busque y el inconsciente es como un sabueso. Va buscando, huele la ropa del ladrón y va buscando y jamás que no me entero, pero fue enviado el mensaje. Entonces, ir de a poquito, de a poquito, de a poquito. Esto ayuda mucho, mucho, mucho y siempre va siendo positivo y siempre nos vamos sanando. Tenemos que poner en foco a veces. aparte de sanarnos así poquito a poco con estos pedidos que hacemos, no sé, al universo, al cielo, a los seres superiores, ángeles, arcángeles, a todo lo que en esos momentos nos pase por la mente. También podemos asistir a una sanación grupal que tú haces periódicamente y ahora justamente vas a hacer una el 12 de julio, si no me equivoco. Cuéntanos un poco. Bueno, todos los meses hacemos sanaciones grupales. Esto nace porque hace un tiempo atrás no tenía turnos para poder ayudar a la gente. A veces cuando pedía ayuda necesitaban una sanación individual. entonces empecé a trabajar con las sanaciones grupales y estas sanaciones grupales o sea, cada persona con su necesidad yo empecé a trabajar en forma grupal para sanar y empezamos a trabajar en conjunto con los guías y los maestros que iban también ayudando a las personas para su proceso de sanación. Son sanaciones muy hermosas donde hacemos dos encuentros al mes por vía Zoom y ahí hacemos unas meditaciones especiales y luego día por medio yo voy enviando energía de sanación a la gente y tenemos casos muy interesantes de sanaciones de distintas cosas desde no sé sanaciones de problemas digestivos problemas de contracturas dolores de cabeza asma hasta un paciente en dos meses un paciente con un cáncer de riñón grave severo en dos meses por los estudios desapareció el cáncer y así hay muchos muchos testimonios de mejorías y de cambios y a veces bueno requiere poquito tiempo y a veces requiere más tiempo y también muchos muchas de las cosas que suceden en las sanciones impares son también un proceso de transformación interior y de crecimiento interior muchas personas lo hacen como una forma de trabajo interior bueno sobre sí mismo además son muy potentes por el mismo hecho de que son grupales y se unifica tu energía y la energía que se está potenciando de todo el grupo cada persona individualmente va subiendo su energía y el grupo entero ayuda a todo el grupo de una manera más fuerte si vos sabes que cuando se trabaja en grupo en grupo se crea como una conciencia grupal que pide y recepciona como un foco de luz muy grande y es un foco de luz de armonía de paz de sanación y por eso son muy potentes las sanaciones cuando hacemos sanación grupal pues vamos a recordar a todos los que nos siguen que será el día 12 de julio a las 17 horas de Argentina que serían 6 horas más aquí en España ¿no? 5 son 18 19 20 21 22 a las 10 de la noche a las 10 de la noche conectamos con el centro de Tai con Rubén Arana ya tienen aquí abajo sobre escrito el contacto para reservar plaza y entrar en este Zoom que trae tantísima fuerza fuerza energía y que es tan sanador y bueno ya tengo el chat abierto con gente que nos pregunta cosas y si te parece te paso algunas preguntas claro que sí claro que sí pues mira la primera que ha entrado viene desde Valencia España y se llama Juana Iparra nos dice ¿me podrías decir algo que tengo que transformar de mi energía? ah y además nos pregunta si puede participar de las sanaciones grupales bueno sí puede participar de las sanaciones grupales por supuesto y vamos a ver qué necesita transformar de su energía vamos a usar un sistema a través del péndulo para chequear qué necesita transformar entonces muestra que son cinco cosas la primera tiene que ver con conflictos ¿cuántos conflictos? cinco lo segundo tiene que ver con energías negativas tiene que ver con entidades sin cuantidades luego con toxinas sí con toxinas toxinas de medicamentos muestra así que habrá que ver qué medicamentos y cuál de ellos habrá que cambiarlo bueno estos son los principales hay ya comas en particular sí muestra otra vez la parte energética y hay bloqueos energéticos hay varios bloqueos energéticos estamos hablando de cuatro mil cuatrocientos y pico bloqueos energéticos que son todos desequilibrios y bueno hay que transformarlos también bueno la sanación grupal y yo como siempre hacemos para Nueva Comunidad mandamos una ayudita para ayudarla pues ya ha quedado contestado Juana Ibarra que tenía cinco cositas para transformar su energía y ahora otra desde España también María de Bilbao que dice si tengo problemas de salud puedo hacer las sanaciones grupales o necesito que me veas individualmente bien buena pregunta puede hacer las sanaciones grupales no es imprescindible que la veas individualmente y bueno hacer varias sanaciones grupales y vamos viendo cómo se va sintiendo del problemita que la queja ¿no? porque una persona puede exponer su en estas sanaciones grupales puede exponer su problema o simplemente participar sin decir qué le pasa no se expone habitualmente para preservar la la intimidad un poquito ¿no? sí entonces lo que hacemos es enviarle un un link donde anotan los temas que quieren trabajar y luego eso queda reservado para mí solamente trabajo yo específicamente con esa información y no ponemos en evidencia nada de nadie sino que vamos voy comentando que el tipo de sanación que voy haciendo sobre qué aspectos si trabajo sobre bloqueos si trabajo sobre resistencias inconscientes si trabajo sobre emociones atrapadas en el cuerpo vamos viendo qué temas chips implantes y luego vienen los guías y hacen su trabajo y voy hablando también de lo que van haciendo los guías que es una fiesta es una fiesta increíble todas las cosas que pasan ya nos tienes intrigados seguro que muchos de ustedes también quieren saber qué pasa en esas sanaciones grupales y cómo se consigue que esa energía se transforme y que poco a poco sin darnos cuenta aquello que decimos no a mí no me ha hecho nada pero sí que te ha hecho porque te ha cambiado el humor el día a día es más fácil no lo ves es todo tan negativo y eso es la energía que transforma una sanación grupal tenemos otra consulta Mario García de Colombia Medellín nos dice tengo nervios y preocupación por mi trabajo y mi familia ¿me podrías ayudar? si le vamos a ayudar vamos a ver cuántos desequilibrios habría que corregir cinco el primer tema a trabajar globalmente son conflictos vamos a decirlo conflictos desencadenantes que tienen que ser cinco y conflictos programantes que son seis ¿qué más invita a trabajar su energía? energía negativa externa entidades entidades en su campo no son muchas pero hay uno o dos que están ahí ¿qué más invita a trabajar su energía? vuelve a energía negativa externa y vuelve como dijimos antes bloqueos energéticos y hay como cuatrocientos y pico de bloqueos energéticos ¿algo más para trabajar para el medio de la silla para ayudarlo? no eso solamente con eso va a andar mejor y obviamente si puede hacer la sanación grupal le va a ayudar mucho cuando hablas y dices entidades ¿a qué te refieres? ¿o qué tipo de entidades puede tener una persona en su energía? cuando hablamos entidades son seres que han fallecido que han quedado en el plano astral y que de alguna forma se han puesto mañosos y se acoplan al campo energético duro y absorben la energía duro entonces uno se siente más débil cansado con falta de energía se siente así como de mal humor a veces irritable hipersensible a veces nos duele la cabeza a veces sentimos el peso en la espalda y no es que esté contracturado pero siento como si estuviera contracturado o a veces me da sensación de molestias digestivas y muchas veces tienen que ver con entidades que están acechando a nuestro alrededor o en mi campo energético y bueno lo que hacemos es elevarla a la luz porque necesitan la luz no tienen que estar acá y menos en el campo energético nuestro o sea es como si esa esa energía de una persona fallecida pasara cerca a nuestro y nosotros tenemos en ese momento la energía baja adecuada para esa entidad y ahí se mete ¿no? se queda acogido y tenemos entonces tenemos unos trastornos que el médico no nos puede decir que son ¿no? por ejemplo claro no hay forma de diagnóstico médico en ese aspecto un médico va a decir que bueno hay un problema fisiológico patológico pero no dentro del criterio médico esto no está no está dentro de los conceptos a evaluar claro pues esto podríamos mirar mucho ¿no? ¿cómo perdón? esto esto es uno de los factores hay muchísimos más pero esto es algo importante a mirar también yo yo encuentro muchas veces muchos bloqueos que tienen que ver con los energéticos y cuando se va limpiando esto hay cambios nosotros tenemos en este momento un grupo de personas que están haciendo un detox y muchos de ellos tienen dificultades de ansiedad nervios y que comen mucho pero no por por la alimentación sino porque tienen una entidad en el campo energético se le saca la entidad y mejora eso porque esa entidad está provocando esa sensación de de deseo de comer algo de llenarse con algo bueno y es energético no es psíquico no es emocional no es físico y se nota porque cuando se elimina esa entidad la persona se calma se relaja come más tranquilo está más relajado puede seguir haciendo lo suyo eso también con las personas que fuman que quieren dejarlo no pueden y cuando se les pregunta por qué fumas te dicen no lo sé porque no me gusta mucho pero lo fumo y fuman todo el día ¿podría ser una entidad también? lo he hecho ahí la adicción tiene tres patitas que es la adicción química de cualquier sustancia con la que tengamos cigarrillo alcohol drogas etcétera adicción social fumo cuando estoy en el barcito sentado fumo cuando estoy con mis amigos fumo cuando estoy en el trabajo me concentro mejor y la adicción psicológica personal que es donde yo tengo una tendencia adictiva a eso hay una cuarta que no está investigado por la psicología que es la adicción energética mejor dicho la causa energética cuando yo estoy consumiendo la sustancia y trato de no consumirla más y estoy haciendo el esfuerzo por dejar el alcohol la droga lo que fuera vienen las entidades que son consumistas de esto y vienen y me acechan para que yo consuma si consumo marihuana cocaína alcohol bueno me van a pedir más y me van a inclinar a que a que trate de consumir a que trate agarre un cigarrillo agarre esto agarre el otro porque ellos necesitan y yo como tengo la voluntad débil caigo entonces es ahí la cuarta patita de las adicciones que no es contemplado por la ciencia hoy pero que es muy importante ayudar y pues lo que hacemos siempre con personas con adicciones para ayudarlos a ir saliendo de esto más fácil pues así podríamos recomendar también la sanación grupal para personas con problemas de adicción a la comida al tabaco al alcohol o a los videojuegos al móvil porque ahora cada vez hay adicciones más diferentes o es más amplio este abanico de las adicciones todo eso poquito a poco desde la sanación grupal se puede tratar y si quieren y desean hacer un tratamiento directamente contigo pues también pueden hacer una reserva en el contacto que siempre ponemos aquí debajo del vídeo pues me parece muy interesante además lo que nos has explicado hoy de transformar la energía porque a veces no nos damos cuenta de qué energía tenemos la cosa se va apagando se va bajando estamos de mal humor se nos quitan las ganas de hacer cosas y simplemente con este pequeño ejercicio que nos has dicho que incluso si estamos tan mal y no encontramos momentos felices o de amor simplemente lo pedimos y a lo mejor de aquí unos días ya encontramos esos momentitos totalmente recordemos que hay por ejemplo ángeles para cada deseo que queramos ángeles para cada cualidad emocional y mental hay un ángel de la felicidad que es el ángel es un ángel muy importante Emanuel entonces podemos pedir a los ángeles podemos pedir a los guías ayuda no importa estoy mal en este momento bueno pido ayuda desde mi malestar no puedo salir de acá bueno pido ayuda y por lo menos me pongo receptivo a esto se puede transformar sí podemos transformarnos todos y ir haciendo un camino para ir estando mejor cada día cada instante lo que puedo pues perfecto como siempre charlar contigo nos encanta y ya estamos esperando el próximo encuentro hoy vamos a intentar transformar nuestra energía poquito a poco y nos vamos a encontrar en la sanación grupal 12 de julio 5 de la tarde argentina 10 de la noche españa y no se lo pierdan porque es un aumento de energía a través de todos los que se conectan es una poderosa sanación en todos los aspectos es un cambio para nuestra vida Rubén Arana que decirte como siempre una maravilla escucharte y muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias muchas gracias a ti por siempre estar allí bueno y ayudar a que hagamos esta mesa grande con varios cafecitos y charlando entre todos a mi me gusta ese encuentro de amigos ese encuentro de compartir saberes y compartir entre todos y es esto ayudarnos entre todos es la búsqueda y el objetivo pues hasta la próxima adiós desde aquí para Argentina y adiós a todos nuestros seguidores y gracias por estar siempre ahí será hasta la próxima nos vemos chao chao y Gracias por ver el video.